¡Suscríbete al canal! Tú me hiciste fácil soñar Cuando conocimos y empezamos a crear todo este proyecto dijimos queremos hacer algo que impacte, o sea como un impacto, entonces Crash es un impacto, de ahí la palabra la tomamos, pero dijimos como que Crash está como, hay que meterle como más actitud Más onda, entonces lo pusimos con K y le quitamos la A y dijimos pues que sea K-R-S-H, que sea L-A Crash Sí, aparte queremos como mostrar ese impacto entre, bueno los físicos entre Israel y yo somos muy distintos, la energía, la actitud, la personalidad, entonces eso queremos como dejar muy claro junto con el nombre, el concepto y la canción Sí, porque hacemos como Crash entre nosotros y Crash hacia la gente, entonces Ajá, los contagiamos, los contagiamos Ok, muy bien, ya aclarado todo esto, podemos continuar Ok, tú eres como más rockera, así, más aventado, más extrovertido, sí, soy como muy intenso Siempre Es intenso, yo creo que la palabra es intenso Sí, intenso Es como muy intenso Sí, ya acusándolo Y tú eres como la parte romántica, cursi Sí, sí Ah, sí Pues yo las veo, los dos muy acá Muy acá, muy con toda la onda Y yo no noto la vijería Sí, va Como que ya te contagió Ya me contagió Ya creo que me voy a hacer para acá De hecho es la actitud Crash, la que contagiamos, traemos la actitud Crash, entonces se empieza a contagiar con toda la gente No, qué padre, oigan, ustedes también empezaron como con esto de las plataformas digitales, las redes sociales, empezaron en YouTube haciendo cover Y pues la gente, ¿la gustó? Y dijo, ¿cállanos más? Sí, fíjate que la gente ha reaccionado muy bien, le ha gustado mucho como nuestra onda, siempre como que también los subimos en la energía y eso está muy padre, o sea, en los covers, la canción, la gente la ha recibido muy bien, ¿no? Sí, la verdad es que sí, de hecho hemos tenido como oportunidad de cantar en varios lugares de la República, hemos cantado en Cuernavaca, en Toluca, en Puebla, entonces la gente le ha gustado Entonces nos mandan tweets y nos mandan cositas de, al principio cuando todavía no estrenábamos nuestra canción, que ahorita te vamos a platicar Este, nos preguntaban mucho, ¿dónde podemos escuchar música de ustedes? ¿dónde podemos ver más de ustedes? Entonces, pues decíamos, próximamente ya estábamos trabajando en nuestro primer sencillo Pero neta teníamos como mucha desesperación porque ya teníamos como todo, pero queríamos esperar como Con calma Sí, todo lleva su proceso, entonces ahí vamos poco a poco Ok, perfecto, estuvieron apenas en el Beer Festival en febrero, ¿cierto? ¿Cómo les puede decir? Pues hubo un problema ahí en el Beer Festival, entonces no se pudo hacer, se pospesó Pero próximamente vamos a estar ahí y estuvimos en el Auditorio Blackberry, en el evento 40 en Cuernavaca, bueno, hemos estado en varios eventos, entonces, bueno, estamos ahí cantando y que la gente los vea Bueno, ya lo tienen preparado con todo, muchas sorpresas Sí, este año vamos, o sea, con todo, con todo, porque tenemos, bueno, se acaba de lanzar nuestro sencillo, el videoclip y ya tenemos varias fechas, tenemos, de hecho vamos a estar el 23 en Cuernavaca El 26 en Toluca y bueno, en mayo vamos a estar en Monterrey y en marzo en Guadalajara, entonces, bueno, para que la gente esté pendiente en las redes sociales Sí, sí, sí Ahí nos vayan a ver Mucha oportunidad para ver a esos chicos de Crash y estar con toda la actitud Con toda la actitud Crash, tenemos un hashtag Yo ya estoy muy emocionada Sí, lo vi, es actitud Crash El actitud Crash, actitud Crash Hashtag actitud Crash Contagiando la actitud Crash Para que ahí nos estén twitteando a través de todas las redes sociales, a mí me pueden encontrar como arroba natalia gom y ustedes los pueden encontrar en Es como, a ver, Twitter e Instagram Twitter e Instagram nos damos como arroba krsh oficial y Facebook como Es como krsh, Crash nada más, así Y nuestro canal de YouTube también que es krsh Sí, sí, sí Perfecto, ahí para que nos pongan el tweet con el super hashtag El super tweet Y las fotos y todo Y ya, muy bien Sí, aparte tenemos nuestra crash señal ¿Cómo es? Nuestra crash señal La van a enseñar Tienes que poner los dos deditos en tu frente Los dos deditos Y actitud Crash Actitud Crash Actitud Crash Y es como ya, como una forma de comunicarnos Ay, qué padre Muy bueno Sí, está divertido Me encantan, qué padre De verdad Muchas felicidades Muchas gracias Pero cuéntame ahora de su canción Llévanos a volar Llévanos a volar Llévanos a volar Llévanos a volar Entonces queremos como dejar eso en claro Para que sea como ya traer el rock y todo eso Pero sigue siendo un poco dulcesón Y este... La letra es así como cuando conoces a un crush Te ha pasado que conoces a alguien que te gusta mucho Claro, como una primera vista Pero no sabes ni cómo se llama ni nada Pero ya te enamoraste Pero ya le das el teléfono Pero ya le dedicas los tres Ya le dedicas un estado Claro Entonces, te haces la canción De cuando alguien te lleva a volar Y todavía no conoces a la persona Y te enamoras y te vuelves loco Te dejas llevar Exacto Por la situación Y pues te podemos platicar también del video Que se estrenó el video y la canción el mismo día Fue el 13 de febrero El 13 de febrero se estrenó el video Ojalá lista para el día del amor y la amistad Exacto Para dedicarla Para que la dediquen a todos sus crush No como que todos No más uno No, pues que uno Irla Irla A ver, yo soy el Ya se quemó este muchacho Ya se quemó este muchacho Ya se quemó este muchacho Ya te estoy descubriendo Irla Puedes enamorar de muchas personas Sí, claro, claro Pues ya nada más ¡Ay, sí! No te hagas también tú ¡Ah, no! Bueno, y luego ¿Qué me saben? ¿Qué me saben? Basta Ya aquí en la entrevista No, este, lo del videoclip te vamos a contar también Bien El videoclip, cuéntanos Orlando Sí, bueno Nos involucramos mucho en la idea del videoclip O sea, desde Desde la imagen La coreografía Nosotros la estuvimos montando Entonces, bueno Estamos muy orgullosos del video Porque Tiene nuestro sello Y bueno, nuestro distintivo Que es nuestra Nuestra actitud La actitud crash Te hay que dejarlo marcado, Viena No, pues me encanta Muchas felicidades Creo que plasman súper bien su energía En su música En los videos Ustedes son encantadores Muchísimas gracias por haber venido Pero ya quiero que me canten Ya, ya, ya me emocionaron mucho Ya, ya me platicaron Ahora ya cántenme, por favor Sí Hay que ver el video O vamos a ver el video Ah, ok Primero vamos a ver el video Para que lo lleguen Y nos emocionamos juntos Vamos a ver Vamos a ver Tu corazón te viene a tocar Aún no te conozco Y ya pusiste a girar Mi cabeza como un huracán Y esta noche Detén el tiempo Ven y llévame a volar Ven y llévame Ven y llévame Como mi vecina